Ratificando su compromiso con las comunidades, la Universidad del Magdalena a través de su programa de atención psicológica llegó al barrio Los Fundadores en la localidad 2 de Santa Marta para entregar mensajes de apoyo psicosocial y elementos de bioseguridad. Hoy estamos aquí en el barrio Los Fundadores en nombre de la Universidad del Magdalena y el programa de atención psicológica acompañando a la comunidad con la cual hemos venido trabajando a lo largo de todos estos años a través de las estrategias Canitas de Plata e Infantes Gestores con la intención de retomar la presencia en territorio en tiempos de pandemia. Excelente lo que hicieron hoy en un detalle con estos niños, tanto los niños como los adultos, de verdad que no se había visto, no se había visto en este barrio. Pues me gustaría que siempre estuvieran visitándonos y dándonos más orientaciones y enseñándonos más cosas que nosotros pues debemos aprender y deseamos aprender. Yo definitivamente los felicito y que sigamos contando con ellos, cada día necesitamos este apoyo de parte de la Universidad. Que gracias por todo lo que nos han dado siempre, lo que nos han brindado, un apoyo bueno. Yo desearía que nos llevara otra vez la universidad y que nos apoyen más y que nos ayuden. Venimos también a aprender, a jugar, a divertirnos, a que nos enseñen ellos. Pues le quiero dar muchas gracias a la Universidad del Magdalena por brindarnos todo el apoyo. Con esta actividad, enmarcada en las iniciativas Canitas de Plata e Infantes Gestores y liderada por profesionales de la Alma Mater y estudiantes del Programa de Psicología, se retomaron las visitas integrales desarrolladas desde hace cuatro años en pro del bienestar de adultos mayores, adolescentes y niños. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.